Música Con el regreso a clases presenciales se corría el riesgo de brotes de contagios de los alumnos Pues resulta que el día de hoy se detectaron 4 adultos contagiados Un director, dos maestros y un personal administrativo Dos de una escuela pública y dos de una privada Desde regreso a las aulas el pasado 30 de agosto Las autoridades de educación y de salud afirmaban las medidas de sanidad Que estarían listas para evitar los posibles brotes Sin embargo no en todos los planteles educativos se ha conformado con los comités Quienes serán los encargados de cooperar para la adquisición de productos de limpieza La autoridad estatal informó que hasta el día de hoy 22.000 escuelas del estado Ya se han registrado en la plataforma Regreso Seguro De las 22.000 escuelas 476 han decidido volver a clases presenciales De las cuales 331 son privadas y 145 son públicas Hay otras escuelas que siguen en línea porque no se rehabilitaron a tiempo Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima